Última parte de la nota con el Padre Goyo y espero que usted la esté disfrutando tanto como nosotros cuando la hicimos. ¿En qué consiste el trabajo del párroco? Y muchas veces usted la cara visible, pero hay muchísima gente que trabaja detrás de usted en muchas comisiones. Claro, aquí tenemos varios movimientos, por decir algunos, la Liga Madre, la Acción Católica, el Movimiento de Scout, los catequistas, los ministros de la Eucaristía, los distintos agentes pastoral acá en Secretaría, tenemos fotocopiadoras y parroquial más bien. Es decir, una parroquia muy activa siempre, donde cada uno sabe perfectamente sus roles. Si bien es importante y necesario una cabeza, pero cada grupo o institución sabe perfectamente la tarea que se le asigna. Así que es una parroquia de constante movimiento, sobre todo el centro es que hay mucha espiritualidad en esta parroquia. Y bueno, la vía de un sacerdote normalmente depende cuál es la otra tarea que tiene el sacerdote. En mi caso, que yo soy capellando el Colegio San José por la mañana, normalmente estoy allí. Y por la tarde tengo otras actividades propias de la parroquia, digamos, y otra que tiene que ver con los del arzobispado en este momento, que es el tribunal eclesiástico. El obispo me asignó esa tarea de juez auditor para el tema de nulidades matrimoniales. Así que estos días, por ejemplo, tengo audiencias con algunos testigos para continuar el trámite que se nos pide, lo que es las nulidades matrimoniales. Y además de eso, digamos, los estudios que el obispo está al tanto, obviamente, que estamos realizando, estamos terminando la carrera, gracias a Dios. Y bueno, esas son un poco mis actividades, además de visitar enfermos, bendecir las casas, organizar acá la parroquia, acompañar a los grupos. Así que siempre hay mucho movimiento acá. Gracias por recibirnos, muchas gracias. Muchas gracias a vos y contamos con usted y con todos los que están mirando. Les recuerdo que acá confesamos a las 7 de la tarde, de martes a viernes. Es una de las cosas que por ahí la gente busca mucho, ¿no? Las confesiones. Así que de martes a viernes confesamos acá en la parroquia. Y yo te agradezco mucho y aquí te agradezco delante de las cámaras, porque yo también me siento muy apoyado por Roxana, por vos. Te agradezco un montonazo. Muchísimas cosas que hicimos acá que queríamos dar a conocer se pudo concretar gracias a tu predisposición. Y gracias a Roxana porque sos un ejemplo de madre, trabajadora, cristiana. Y yo le digo, estoy muy orgulloso y muy contento cada vez que la veo a Roxana, que es infaltable en las misas de sábado. Y gracias. Yo voy a seguir rezando por vos por tu equipo de producción acá, ¿no es cierto? Para que hagas estos programas tan lindos, tan sanos y tan importantes para la comunidad. ¡Gracias!